Nosotros también podemos hacer, podemos hacer búsquedas en Google y guardarlas en un archivo. ¿Para qué? Para formatear resultados. Les voy a mostrar una de estas técnicas manuales, es decir, el propósito va a ser el siguiente. Voy a utilizar Google para recopilar un conjunto de subdominios o de dominios relacionados con un objetivo. Y luego voy a ejecutar una herramienta para encontrar, pues, la dirección IP de cada uno de ellos. Veamos si esto funciona. Voy a utilizar la herramienta Links con la opción Dump. Y esto está bastante... Voy a ver si lo puedo pegar directamente. Ok, perfecto. Para no estar escribiendo. Entonces, estoy utilizando Google. Yo sé cómo Google realiza la búsqueda. Y estoy redireccionando los resultados a un archivo de nombre Microsoft HTML en el directorio temporal. Ah, perdón. Dado el hecho de realizar esta búsqueda en consola, necesito utilizar las comillas en la URL de búsqueda. Entonces, Google, perdón, el comando Links, ¿sí? Si alguien tiene más información de este comando, es un navegador de propósito general web. Un navegador en consola, ¿correcto? El comando Dump, perdón, hace un volcado de la salida formateada del documento por defecto o el especificado en la línea de comando, en el cual nosotros hemos hecho. Si yo visualizo el archivo generado, voy a encontrar toda esa información, ¿sí? Pueden ver, es la página, no la fuente HTML, sino la página formateada, como lo visualizaría en un navegador. Solo que aquí es modo texto. Y entre los resultados que pueden ver ustedes, se muestra subdominios relacionados a mi objetivo de evaluación. Entonces, yo ya tengo un texto, resultados de Google, los cuales me permite recopilar subdominios de este objetivo de evaluación. Entonces, en primera instancia, necesito recopilar o tratar de filtrar todos estos resultados o todo este texto para ser más puntuales en un archivo. Ahora voy a utilizar ciertos comandos en Linux para poder realizar este formateo. Sí, bueno, ahí vamos. Voy a utilizar Grip para filtrar por esta palabra. Es decir, quiero, me muestre únicamente las líneas conteniendo la palabra Microsoft dentro del archivo Microsoft HTML. Correcto, el comando Grip me permite realizar ese tipo de filtrado, pero existe todavía texto el cual no es relevante para mí. Entonces, voy a utilizar el comando PADS para realizar lo siguiente. Le voy a decir al PADS que el delimitador es la interrogante. Y como el delimitador va a ser la interrogante, no quiero únicamente el segundo campo o sería la segunda columna. De esta manera, yo ya he eliminado cierta parte de todas las líneas conteniendo el resultado de Microsoft, del texto Microsoft. Pero aún me quedan cierto texto indeseable. Entonces, vuelvo a aplicar el comando PADS. Y le digo ahora, el delimitador de campos es el dos puntos. Y el campo el cual es de mi interés está al lado derecho o es el segundo campo o la segunda columna a partir del dos puntos. Noten aquí dónde está el dos puntos. El dos puntos está acá. ¿Sí? Entonces, el segundo campo sería todo lo de la derecha hasta encontrar o hasta en caso existiese otro dos puntos. Noten aquí, ya estoy reduciendo resultados. Pero aún sigue existiendo ciertos datos para mí no relevantes. Vuelvo a aplicar. Aunque también ustedes podrían utilizar sets y les podría facilitar este proceso. Yo lo estoy haciendo manualmente para que ustedes puedan ver cómo pueden ir filtrando ciertos resultados. Entonces, ahora ya tengo líneas conteniendo, por ejemplo, dominios. Entonces, puedo hacer un último filtrado. Y nuevamente, aplico el dominio líneas únicamente conteniendo este dominio. Y si en caso hubiera líneas conteniendo un guión, bueno, también lo elimino. Entonces, perdón, 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 perdón. Me olvidé aquí el grip. Grip guión B. Ayer. Con el V le indico no mostrarme esas líneas, es decir, lo inverso. Ahora ordeno con sort. Y como hay líneas duplicadas con subdominios similares, utilizo el Unique. Unique elimina estas líneas duplicadas. Y esto lo voy a volcar a un archivo. Bueno, lo voy a ejecutar así primero. Para que ustedes puedan visualizar toda la lista de dominios saturados a través de Google. Y luego esto lo voy a volcar en un archivo de nombre dominios. Entonces, ya tengo aquí mi listado de dominios. Y puedo utilizar un sencillo buque for. Sí, este es el poder de la Sheldon Linux. Con, espero, necesito un símbolo, el cual no me estoy mostrando. Ajá, acá es el cat. Entonces, le estoy diciendo for domain, es decir, para los dominios, bueno, la variable va a ser domain, en este archivo, dominios. Para cada uno de estos, va a ser lo siguiente. Para cada una de las líneas contenidas en el archivo dominios, va a ser, va a ejecutar el comando host contra ese dominio. Domain. Variable domain. Listo. going. Gustavo. Perfecto. Entonces, todo esto, y lo resalto, es totalmente legal. Es decir, simplemente estoy recopilando subdominios de este objetivo, en este caso Microsoft.com, a través de Google, y luego estoy realizando ciertos procedimientos para tener un listado. Y utilizo el comando host para consultar a los servidores DNS o los servidores de nombre por la dirección IP a la cual resuelven esos dominios. Entonces, noten en primera instancia el poder con el cual ustedes pueden realizar búsquedas en Google para luego realizar otros procedimientos manuales.